Vámonos DJ Frank Cuando estés ready Más sonido para el volumen por favor Vámonos Bien Vámonos El número uno, ¿dónde está? El número uno, ¿qué pasó? Ahí en la cabina me pueden regalar más música Más volumen de la música, por favor También ya puede pasar el público En la cabina, por favor Regáleme volumen en la música Si no, no funciona esto Ok, vámonos, vámonos Es un round sin cortar el set Número dos ¿Cómo juega con el octávano? Oh, quizá crisscross adentro y afuera Para los chicos en la cabina Si fueran tan amables de subir a la música Un poco más, por favor Ok, vámonos Let's go Tres, ¿dónde estás? El número tres El número tres El número tres Vámonos ¿No está? Cuatro Vámonos rápido con el cuatro De modo De modo All right Tell them to turn up the music, Maya Nice Trying to switch it Tratando de buscar ideas diferentes Vámonos, ¿qué sigue? Cinco Palmas Palmas Recuerden, deben jugar con el octagón Ok All right All right Vámonos Is it We can stop it at 10 And make it smaller Ok el que sigue, vámonos Número 8 Funky Maya, come over here Funky Maya, where you at Vámonos, vámonos Número 8 Vámonos, vámonos Frank, Frank, después de eso me cortas la música Cortale, cortale, cortale Alienz nos va a compartir de su sabio conocimiento Ok, en corto DJ Frank on the wheels Ok, DJ Frank Vámonos, yeah Let's go Whenever you're ready Badaholics, Zulu King Cadetes del Touch Cadetes del Touch In the house Ok, ok Vámonos Acá están del 11 al 20 Allá los quiero Del 20 al 30 Allá listos Del 20 al 30 No se paren No se paren porque está la cámara ahí No se paren, no se paren por la cámara In the pocket Go Ok And the skills And the skills Mal viajes Also From the Zulu family Yeah Ok, ok Damn Play what the Azteca Jueguen con el octagon Es el rumbo Ok, ok, ok Está trotando Oh, shit Watch out Con cuidado Por ahí Peligro Peligro Los primeras rondas La tuvieron fácil Pero es más Un nivel más difícil Alright Davis In the pocket Dice que no No sé por qué Pero él dice que no In the pocket In the pocket Sí Me pueden regalar volumen De la música In the pocket Por favor Petición de Conquimaya Y de los jueces All right Digging outside The octagon Pensando afuera Del octagon Sería de la caja Pero Considerando Que es un octagon All right I like it He's coming up With a nice flow Oh Entra y sale No está seguro Let's go Go All right I saw that Nice Oh That was cool That was cool I can dig it Estuvo bueno Estuvo suave In the pocket In the pocket In the pocket Vámonos Vámonos In the pocket Eleva la energía Alguien lo va a hacer Alguien lo va a arreglar Alguien lo va a arreglar Vámonos El que sigue Vámonos ¿Qué número sigue? 19 ¿Dónde está? 17 Vámonos No pierdan su lugar Porque se van a perder su lugar El 18 Sigue el 19 Y luego el 20 Y empezamos allá Por 21 22 23 Y así La evolución urbana material Wow Nice Dónde está Oh Word 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 Le pueden subir un poco más a la música por favor Le pueden subir lo más que se pueda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, he's got it, he's got the ideas, that's my show. Nice. El lobo patinador. Cuidado la skateboard. No, 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 no. No chocar, no chocar. No manejar bajo instaplicación. You don't have to be black. You have to be in the dark. You don't have to be weak. To get a broken heart. Oh, tocó por ahí. Cuidado, el ganó. Tocó. Tocó, tocó. Dice alguien que es el pastel. El pastel. Vámonos. You can do all the biggest things. You know the way. Your shoulder up tight. Junior. Oh. Playing around. You can do all the big things. Come on, come on. 27 Anarchist. Big Masters. Oh. Oh, yeah. Oh. 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 Oh, okay. ¡Signature move! ¡Arabi es, es out! ¡Arabi! ¡Ready! ¡Fight! ¡Arabi! ¡Prega la fiesta! ¡Cuidado por ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡What you doing? ¡Oh, damn! ¡Losing the hand again! ¡Ready! ¡Out! ¡El que sigue! ¡Vámonos! ¡Veintinueve! ¡Veintinueve! ¿Dónde estás? ¡A la una! ¡Oh, friend! ¡No malas! ¡Suspenso, suspenso! ¡Mejor baila! ¡Ya lo sabes! ¡C'mon, baby, bubba! ¡I believe in you! ¡Oh! ¡Nice figure formation! ¡Fresco! ¡Oh, todo no acaba! ¡Es un truco! ¡Play with your mind! ¡Oh, she in! ¡Fresco! ¡That was a freestyling moment! ¡Oh, of course, man! ¡Oh, that was cool! He did it with his wrist. Backwards. Flexible, guy. Oh! Nice. Boom, boom, boom. Combo. Oh, shit. Muy alojado. Oh, para adentro y para afuera. Nice. Buena, buena. Pero está arriesgando. Esto es arriesgar. Lo que hace es puro fútbol. Adentro. Arriesguen, arriesguen. Arriesguen, 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 arriesgu ¡Gracias! Camina, ¿le pueden subir a la música? Por favor, por acá me están indicando que le suban a la rola. Camina, por favor, más volumen en la música, por favor. ¡Oh! ¡Súbale más! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Let's go! ¡Let's go! Yeah, 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 B-Boy Princes, Unique Breaker, Unique Breaker right there, oh shit, oh, what? Oh, damn, nigga, don't get loose, oh, yeah, 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 yeah Vámonos, 39, vivo el italiano, Unic Breaker, oh la dinámica, oh shit, wow, wow, buena, dale, 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 dale ¡Oh! 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 ¡Oh, sí! ¡That's cool! ¡I can do it! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Vámonos, Escar! ¡41! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Agresivo! ¡Nice! ¡Nice go down! Le tiró la yunic al Frank ¡Yunic! ¡Vámonos! Un poco más de volumen en el micrófono ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vámonos, el que sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Eli! ¿Dónde están? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡El que sigue! ¡Next! ¡Vámonos! 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 Vamos, el que sigue, 49, que lo hago que se salga, que lo hago que se salga, que lo hago que se salga. ¿Puedo tener otra turn? ¿Puedo tener otra turn? ¿He knocked him out? We're not waiting. Ok, go. Dale a Tormenta. ¡No va a los tiras, eh, güey! Si los tiras, pampa con picayelo. ¡Nos va a tirar! ¡Vámonos, 49! ¡Buenos, 49! Ok. Las mejores entradas siempre lo arruinan al último. Música, súbele. Ya estuvo. ¿Tocó? ¿Tocó? Ya. Vámonos. ¿El que sigue? Vámonos. Bien. Dice alguien en el que me buzle de ustedes, que no saben, que no rifan en el octaván. También, chavos. Que no arriesgan, no van a... Arriesga, arriesga, arriesga. Ah, no. Regresa al año, regresa al año que viene, mejor. ¡Au! Casi. Luego, luego se ve el... El que ya entrenó en el octaván. No tengo idea de qué hizo, pero bueno. Arriesga, arriesgue. Oh. Oh, el que sigue. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dipi! ¡Que no arriesgan o ganan, Dipi! Eso. Eso. ¡Oh! 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 ¡Oh, shit! ¿Cómo mueve las patitas? ¡Teke, teke, 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 teke! Las mueve rápido, chavo. Pero ya estamos en otro round. ¿Cómo lo hace 54? ¡Vámonos! ¡Aprobacia! ¡Vámonos! ¡Siguiente! ¡Vámonos! ¡Siguiente! ¡Ok! ¡El dinero ya se queda ahí! ¡Vámonos! ¡El que sigue! ¡Solo 30 segundos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡30 segundos! ¡Úsenlo bien! ¡Solo son 30 segundos! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡Eso! ¡Que sigue! ¡Vámonos! ¡30 segundos! ¡Nasty boys! ¡B-Boy Creelan! ¡B-J! ¡It is what it is! ¡Shows that you're a nasty boy! ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Vámonos! ¡El que sigue! ¡El que baile después de los 30 segundos no cuenta! ¡El apache! ¡Mucha actitud! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ja ja ja! ¡Pega el octavón! ¡Vámonos! ¡Charles! ¡Other side! ¡Muchas actitudes! ¡Muchas actitudes! ¡Te das de fútbol! a los jueces. Tiempo, 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 el que sigue, 61. No, 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 no. No, 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 no. Jugar con el octavo o no. Tiempo, tiempo, vámonos. 30 segundos, vámonos. ¡Vamos! ¡Esse ahí! Ok, hasta ahí. ¿Le pueden subir, por favor? Eso es lo que te puedo dar, maestro. Lo que pasa es que tenemos bafos pequeños en foro y lo grande está aquí en la sala, entonces adentro ya no te puedo dar más. Gracias. ¡Vámonos! 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 más no puedo vivir sin amor todo ha sido un fraude para el corazón No puedo vivir ya, sin amor, eso, 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 mira los jueces. ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el amor? Busco una mirada, busco un poco de calor, sin amor, no puedo vivir ya, sin amor, no puedo vivir ya, sin amor, no puedo vivir ya. No puedo vivir ya, sin amor, no puedo vivir ya, sin amor, no puedo vivir ya, sin amor, ¿cuántas ilusiones? Se han quedado atrás Sueños y promesas Que no quiero recordar Toda una mentira Toda falsedad Un maldito engaño Que me llene sin parar Sin amor No puedo vivir Ya Sin amor 69 My favorite number Mi número favorito Oh, la gona Se salió sin tocar Eso lo hizo a propósito Lo hizo a propósito All right 30 segundos por mi voy Aprovechanlo bien Gracias por ver el video Teo El paso del mono Con nudillos y todo All right, vámonos, next Ricky Villa Cricket Haz unos saltillos de grillo por ahí Se mueve bien rápido Es cámara normal, parece cámara rápida Pero no, nice No, no es el mismo, son gemelos Yeah Otra oportunidad Ok, ok, fresco Vámonos Entramos con los acrobatics Oh, I like that one Estuvo suave esa Me confundido por un momento Wow Nice I like those two swipes right there Theater Old school Mexico school Oh, Z2 Let's go, el que sigue Vámonos 76 B-boy suited Ciudad Juárez En la escena Attack Cruz Vámonos 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 Alien S está poniendo A cada detalle Si queda pueden mirar la cinta Oh 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 That was a little bit twisted Nice All right All right All right All right ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es la hora de samba! ¡Vámonos! 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 ¡Y sigue! ¡79! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡79! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ya no! ¡Fuera! ¡Prepárense el número 80! ¡Fuera! 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 ¡Número 80! ¡Vámonos! ¡Vá! ¡Tu turno! ¡Samba! ¡Se prepara el número 81! ¡30 segundos! ¡Aprovechalos! ¡Aprovechalos! ¡Nas lo puede detener! ¡Fuera! ¡Ya estuvo! ¡30 segundos! ¡Se acabó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Solo son 30 segundos! ¡Les estamos tomando el tiempo! ¡Así que tomen eso en cuenta! ¡Tomen en cuenta que se les está tomando el tiempo! ¡Se prepara el número 82! ¡Se prepara el número 82! ¡Johnny Black! ¡30 segundos! ¡Nice! ¡I like that one! ¡Alright! ¡Venga mi negro! ¡Está acomoda la boina! ¡Venga mi negro! ¡83! ¡Se prepara! ¡84! ¡Venga mi negro! ¡83! ¡Se prepara! ¡Vámonos! 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 ¡Alright! ¡84! ¡Venga! ¡Venga más interesante! ¡Más interesante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya tocó! ¡Tocó! ¡Tocó! ¡Yo lo vi! ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? ¿El que sigue? ¡Vámonos! ¡Metal! ¡85! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vámonos! ¡Vivo y tan! ¡Vivo y tan! ¡Vivo y tan! ¡Vivo y tan! ¡Vivo! ¡Vivo y tan! ¡En el octagon! ¡Vivo y tan! ¡Share Swipe right there! ¡A B combination! ¡Lice! 87, se prepara 88 y 89, 30 segundos, ya entró, vamos a alojarnos, ¡fuera!, dice alguien, ¡fuera!, sin ningún remordimiento, ¡fuera!, ¡fuera!, ¡fuera!,خ em 79, 45, 45, 55, 65, 65, 65, dostes la pregunta se lo lancerá oscuro, Ok, eso fue un buen ejercicio. Ok, ok. Ok, vámonos. Next. 89, se prepara el número 90, 91, 92. Sigue 90, 91, 92. Sigue 90. Número 90, vámonos. Pumpe. Ha perdido. Oh, ah, ah. All right, all right. Está fuerte el chavo. Oh, ah, 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 ah. Ibas bien, pájaro. Ibas bien. All right. 91. Se prepara el número 92. 93. Oh. Fuera. 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 Vámonos. 92. ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! Pensé que iba a entrar alguien en el... Pensé que iba a entrar alguien en el... ¡Bien! ¡Vámonos! ¡93! ¡93! ¡93! ¡93! ¡A la 1! ¡93! ¡A las 2! ¡93! ¡A las 4! ¡Vámonos! ¡94! ¡Vámonos! ¡Mafia! ¡Mafia Guerra! ¡Cámara Hot Dog! ¡Ay, güey! K K K K K K K para los señores y voy el mismo bueno bueno no y 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, muchachos? ¿Dónde vas? ¡Órale! ¡Nice! ¡Oh! ¡Fuera! 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 ¡Vámonos! ¡97! ¡97! ¡A la una! ¡97 a la dos! ¡97! ¡A las tres! ¡98! ¡Vámonos! ¡30 segundos! ¿Dónde vas? ¡Tú también! ¿Dónde vas, güey? ¡Tíralo! Parece bailarina ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Más! ¡Más! ¡Juega más! ¡Fist down! ¡Oh! ¡A las tres! ¡Justo! ¡A las tres! ¡Otra vez para adentro! ¡Vámonos! ¡El que sigue! ¡99! ¡Ahí, güey! ¡99! ¡99! Cuenta nueve, ok, eso fue genial, con la música, ohhh, circo de soleil, tiempo, vámonos, la borra, la borra, la borra, el número 100, ohhh, como se trabó, se refugia en el abstract, eso, nice, ohhh, ohhh, ruso, tiempo, eso, vámonos, vámonos, 101, 101, vámonos al puerto, no, alto, movimiento, la borra, la borra, la borra, la borra, las nó lu pleasure a la borra, la borra,οςite, ante Balea, la borra, el número apuntonúo, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vámonos 102! ¡Fuera! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo pues! ¡Fuera! ¡Tiempo! ¡Vámonos! ¿Me sigue? ¡Ciento tres! ¡Ok! ¡Un poco corto! ¡Ciento cuatro! ¡Vámonos! ¡Ciento cuatro! ¡A la una! ¡Ciento cuatro! ¡Ciento cuatro a la una! ¡Ciento cuatro a las dos! ¡Ciento cuatro! ¡A las tres! ¡Ciento cinco! ¡Vámonos! ¡Ya está listo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Todavía faltan cincuenta! ¡Cuarenta y cinco! ¡Y vámonos! ¡Ya casi, jueces! ¡Ya casi! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ciento seis! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ciento siete! ¡Vámonos! ¡¿Dónde estás?! ¡Ciento siete! ¡Let's go! ¡Ciento siete a la una! ¡Ciento siete a las dos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ciento cuatro a la una! ¡Vámonos! 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 ¡Muchas! 104, ¡vámonos! That's 104, they skipped her. Oh, fuera. ¿Dónde íbamos? 108, sigue. 108, ¡vámonos! Okay, 108, we're back to 108. Yeah, we're back to 108. That was 104, they just had skipped her. But we're back to 108. ¡Vámonos! They passed. Ya, dicen. El 107, levanta la mano. ¿Dónde está? El 107 no está. ¡Vámonos, Hispano! 109. 109, ¡vámonos! 109. 109. All right. Hispano. ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Arriéblate! 109. ¡Vámonos! 110, 110. ¡Vámonos! 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 ¡Para dentro otra vez! ¡Para dentro otra vez! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡111! ¡111! ¡112! 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 ¡4GH! ¡113! Oh, tocaste, fuera, fuera, vámonos, 114, quítate, vaya, quítate, vaya, quítate. Oh, oh, el futuro en el presente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! 115. Tiempo, tiempo, vámonos. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, vámonos! Número 17, 117. King Booster. Oh, I see the touch right there. You know what I'm saying? ¡Tiempo! ¡Tiempo, vámonos! 118, 118. ¡Oh! ¡Oh! Una enredadera, una enredadera ahí. ¡Ayúdenle, ayúdenle! ¡Vámonos! 119. ¡Let's go! ¡Oh, tiempo! ¡Ey! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! 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 Tiempo Vámonos 120 De volada Tiempo 120 120 Tiempo Vivo de armas Vámonos 123 Tiempo Eso Vámonos 124 Faster Cholo Vámonos Vámonos Venga, venga El octavón Juega con el tiempo Tiempo, tiempo Vámonos Vámonos To prove my love for you Oh, what do I have to do To prove my love for you Venga, su energía Venga ruido Con ruido Apóyenos Para los últimos del rumbo octagon Tiempo Vámonos 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 Se prepara 127 Oh Tiempo Eso 127 Vámonos 127 ¿Dónde estás? 127 A la una A las dos A las tres Vámonos 128 Vivo y vale Sotomi Crew All right 128 Tiempo Tiempo Yeah I have 127 Didn't show up Eliminated 129 Vámonos 129 a la una 129 a las dos 129 a las tres 129 Eliminated Also 130 130 Vámonos A la una A las dos A las tres 130 Eliminated 131 Vámonos ya 131 131 Prepárate 132 132 132 Vámonos 132 A la una A las dos A las tres 132 Eliminated 133 Se prepara 134 133 132 Was eliminated Also Didn't show up That's 133 Se prepara 134 Oh Oh Buena 134 Vámonos Se prepara 135 Y 136 Fuera Fuera 135 Listo Vámonos A una 135 A las dos 135 A las tres 135 Is disqualified 135 Is disqualified 136 136 137 Vámonos 138 136 138 138 136 137 Are disqualified 139 25 139 3 139 18 30 126 116 139 149 00 155 139 E ¡Se prepara! ¡140! ¡140! ¡140! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Se prepara! ¡141! ¡142! ¡Fuera! 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 ¡141! ¡Vámonos! ¡Tiempo! ¡142! ¡Vámonos! ¡De la old school! ¡Come out! ¡Tiempo! ¡143! ¡Se prepara! ¡Vámonos! ¡143! ¡143! ¡Vámonos! ¡143! ¡Vámonos! ¡145! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡145! ¡Es disqualified! ¡145! ¡Es disqualified! ¡146! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡146! ¡Es disqualified! ¡147! ¡Ya no hay! ¡That's it! ¡That's it! ¡Alright! ¡Fue tedioso, pero lo logramos! ¡Solo van a escoger a los mejores ocho para la final y para que se vayan a New York City, baby! ¡Alright! ¡Ya tenemos los top ocho! ¡Rápidamente nos vamos! ¡Ready! ¡Foint! ¡Let's go! ¡Playa del Carmen! ¡Contra Monterrey! ¡Torreón! ¿Quién tiene más agallas? ¡Solo un round! ¡ ρé! ¡La Justin Timberlake, mano! ¡ight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Que llegó al último! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos música! ¡Comienzas primero! ¡Vámonos! ¡Vámonos música! ¡Vámonos música! ¡Vámonos música! ¡Vámonos música! ¡Vámonos música! ¡Vámonos música! a la final y se chécalo no lo pierdas de vista eso que no han sellado el chavo vámonos no 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 Lluvia otra cosa 3 rounds 3 rounds 3 rounds 3 rounds 4 rounds 4 rounds 4 rounds 4 rounds 5 rounds Música de campeón y vámonos Música de fondo Música de fondo